Con este convenio contribuyen a los objetivos del Plan Moderna, que son los objetivos de todo Navarra. Como saben, el Plan Moderna aprobado en el año 2010 por el Parlamento de Navarra ya apuntaba que la educación, la formación, el capital humano es una de las raíces principales de Navarra y la política económica más importante. En particular, la relación entre el sistema educativo y la empresa, entre la universidad y la empresa, realmente es un área fundamental para el futuro. Con este convenio se posibilita que ese capital humano, que son los estudiantes de Navarra, investiguen, trabajen en un área de interés para una empresa, lo cual va a posibilitar una relación de conocimiento mutuo y en un futuro, quien sabe, un proyecto de investigación serio o un futuro trabajo. Es un proyecto ya en marcha, que con esta firma queremos impulsar y de ahí que hacemos un llamamiento a las empresas a presentar sus proyectos. Seguro que tienen temas de interés que pueden ser estudiados con esta figura de proyecto de fin de grado, fin de máster y a nosotros en la Fundación ya nos han llegado más de 40 proyectos de empresas interesadas. Gracias. Gracias.